La idea hoy es un poco comentar a las personas que están viendo el video cómo está la ciencia de Paraguay, cuáles son los principales desafíos de la ciencia de Paraguay. Los desafíos científicos siempre son muchos, más todavía en un país relativamente pequeño como el Paraguay, que está dando sus primeros pasos, vamos a decir, en desarrollo científico. Los principales desafíos que nosotros tenemos primero es formar capacidades, eso es lo principal. Después el desarrollo de recursos humanos dentro del área científica. Necesitamos que más doctores, que más gente, más, digamos, intelectuales, más universitarios se dediquen a la investigación científica y la investigación tecnológica. Y el otro desafío que tenemos también es la innovación dentro del sector productivo, al que también estamos contribuyendo dentro de algunos programas que tenemos. Y con respecto a la formación de doctores, ¿ustedes todavía necesitan enviar a las personas para hacer un doctorado afuera de Paraguay o ya ustedes tienen una buena estructura en términos de posgrado para formación de doctores? Estamos haciendo las dos cosas. Por un lado, estamos enviando gente al exterior, no solamente para doctores, sino también para masterados. Este año que pasó enviamos mil jóvenes al exterior para las dos cosas. Para los doctores queremos, lógicamente, que vuelvan y se incorporen a la universidad y a los centros de investigación. Y por otro lado, el CONACI mismo está financiando masterados y doctorados en el Paraguay, pero con todavía la mayoría de los doctores extranjeros. Tenemos una masa crítica muy pequeña todavía de doctores para ser doctorados por nuestros propios medios. ¿Y hay trabajo para todos los que logran ser doctores? ¿Y si se cumple la ley de educación superior hay trabajo para todos? Porque hay un porcentaje de doctores que obligatoriamente tienen que tener las universidades para seguir funcionando como tal. ¿Y el porcentaje de cuánto es de acuerdo con la ley? Y tiene que haber un 10% de los profesores y doctores en un determinado plazo y tenemos 50 universidades. O sea, hay mucha gente que necesitamos para llenar esos cargos. Ok. Y con respecto al diálogo con las empresas, con las empresas privadas, ¿cómo está CONACI? Bueno, CONACI este diálogo lo hace a través del sistema. O sea, son las universidades las que tienen que tener el contacto y los centros de investigación con las empresas privadas. Y nosotros fomentamos ese diálogo a tal punto que cuando hay proyectos de innovación, las empresas tienen que venir acompañadas de una universidad o de un centro de investigación para poder acceder a los fondos que tenemos para eso. Y con respecto al presupuesto para la ciencia de Paraguay, Paraguay comprendo que es todavía uno de los países que tiene una inversión más baja comparando a los otros países, ¿verdad? ¿Cómo usted podría comentar eso? ¿Cuáles son las perspectivas futuras? Y lo que pasa es que se compara la inversión en ciencia en relación al Producto Interno Bruto. Y nosotros teníamos en el Paraguay un Producto Interno Bruto del país relativamente pequeño que en tres años se multiplicó por diez. Entonces, aunque tuviéramos una gran... Como hemos tenido, invertimos, hemos subido en relación al Producto Interno Bruto 50% nuestra inversión. Pero eso en número absoluto es una montaña de plata porque se aumentó diez veces más del Producto Interno Bruto. Si teníamos con relación al Producto Interno Bruto inicial, hubiéramos estado a nivel, a lo mejor, de Sudamérica. Pero en esas condiciones, como subimos mucho nuestro valor del Producto Interno Bruto también, entonces eso nos disminuye en el porcentaje de comparación. ¿Y qué pasó con Paraguay para tener un incremento tan fuerte del Producto Interno Bruto? Y se creó un fondo que se llama FONACIDE, un fondo de excelencia para la educación y para la investigación. Parte va para el Ministerio de Educación y parte va para el CONACY. Este fondo es un fondo que se creó hace ya prácticamente cinco años para invertir 150 millones de dólares en estos cinco años, teniendo en cuenta, eso significa más o menos 30 millones de dólares por año, teniendo en cuenta que nuestra inversión en tecnología era nada más que 3 millones de dólares por año. Entonces la inversión que se hizo en la creación de esos fondos hizo que la producción científica fuera bastante relevante. Nosotros tuvimos una experiencia anteriormente de poner fondos en investigación y lo máximo que hemos podido conseguir es que 40 proyectos se presenten. Cuando salieron estos fondos, en la primera convocatoria se presentaron 300, en la segunda 800 y en la tercera 1.100. Y entonces ahí se nota la evolución y cómo impulsó la creación de estos fondos el desarrollo científico en el corazón. ¿Y cómo está el diálogo con la sociedad, de los científicos y la sociedad? ¿Y qué CONACYT está haciendo para impulsar este diálogo? Bueno, ahí tenemos que comentar dos aspectos. La percepción que tiene la población, hicimos una encuesta lastimosamente, esa percepción es muy baja, pero los esfuerzos que estamos haciendo son bastante interesantes, además si no digo significativos, pero podemos decir que son esfuerzos que estamos haciendo. Hace 16 años que tenemos nosotros un premio para los colegios de educación media que se llama premio Pierre y Marie Curie, donde participan, es un premio que lo hacemos con el Ministerio de Educación y la Embajada de Francia, el Ministerio de Educación es la encargada de hacer los llamados a todas sus escuelas y de entre todas esas escuelas llegan después a la final un determinado grupo. En este último año llegaron 36 y de esos 36 que llegan, el CONACYT le ponen los investigadores que son los evaluadores de esos premios y de ahí surgen los ganadores. La ganadora del año pasado participó en la Semana de la Ciencia acá en Panamá. Tenemos, hemos introducido, hemos creado un premio de periodismo científico que lo venimos haciendo ya hace siete años más o menos y también uno de fotografía científica. Y hemos trasladado esa experiencia al MERCOSUR y tenemos dentro del MERCOSUR lo que se llama la Reunión de Ciencia y Tecnología Especializada del MERCOSUR y hemos, también hace tres años, estamos organizando nosotros el premio MERCOSUR de Ciencias y Periodismo Científico. ¿Y cómo usted ve ese evento CIPLAC? ¿Cómo ve si es importante? ¿Cuál es su importancia para Paraguay y para la región? Bueno, la ciencia ya no se puede circunscribirse a un solo país. La ciencia tiene que estar comunicada, se tiene que tratar de participar en redes, participar, estar al tanto de lo que está ocurriendo a nivel del Estado del Arte en todas partes del mundo. Entonces no podemos, es obligatorio estar presente en estos foros, es obligatorio traer nuestras inquietudes a estos foros, contar también lo que estamos haciendo, intercambiar experiencias, mejores prácticas, porque así solamente se puede evolucionar la ciencia en un país, no solamente con lo científico propiamente dicho, sino creando las facilidades para que los científicos se puedan desarrollar, desenvolver, moverse, movilizarse, intercambiar experiencias, etc.